¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Erwin Villa y soy Key Account Manager para Milestone Systems. Los queremos invitar a ustedes como canales para que nos vengan y nos visiten y conozcan lo que es, los que ya nos conocen ya saben que somos una plataforma abierta y que nosotros damos todas esas opciones de nuestros partners, socios tecnológicos, para que ustedes puedan escoger y tengan la mejor solución para ustedes y para sus usuarios finales. Los invitamos a que los que no nos conocen conozcan lo que es trabajar con un BMS de plataforma abierta, lo que es un BMS que siempre va a proteger a sus canales trabajando siempre a través de distribución. Nosotros no nos vamos a ir y vender directo, así que los invitamos a que nos conozcan.